El gobierno del presidente Nayib Bukele no baja la guardia y continúa con las acciones para combatir a la pandemia del COVID-19. Esta mañana el ministro de salud Francisco Alaví verificó la jornada de limpieza e higienización en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador. A nivel de los diferentes sitios en los cuales pudiese existir un riesgo en el incremento de la transmisión por la coexistencia de factores que puedan precipitar o que pueden incrementar la facilidad en la transmisión y estas son precisamente las áreas hospitalarias. Estas labores forman parte de la estrategia del gobierno para salvaguardar la vida y la salud de los salvadoreños y así evitar mayor contagio. Lo que se ha venido realizando a nivel de toda la red de hospitales en el cual estos procesos de desinfección aplicando sustancias químicas las cuales pueden tener un efecto residual por cerca de 90 días con lo cual nosotros podemos ir disminuyendo la cantidad de patógenos, la cantidad de bacterias, de virus dentro de la superficie. Esta jornada de limpieza inició en el área de emergencias y se extendió en todo el hospital. El gobierno en coordinación con el Ministerio de Salud continuará con estas jornadas de higienización en los centros de salud para cuidar a los pacientes y el personal de la primera línea.